Para esta vez tenemos a un invitado muy especial que es experto en la seguridad informática, Lucas Paus, que nos va a hablar sobre cómo evitar estafas en el Mundial de Rusia 2018 y sobre los juguetes inteligentes y los videojuegos conectados al Internet. Un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, buenos días, mucho gusto estar aquí también. Lucas, vamos a empezar primero con el Mundial de Fútbol. ¿Cómo evitamos este tipo de estafas? Bueno, principalmente cuando uno está navegando en Internet lo que tiene que tener cuidado es de no caer en el señuelo fácil, ¿verdad? Hoy en día hay una fiebre mundialista donde todo el mundo quiere ver el Mundial y muchas veces no tiene la señal paga o trata de encontrar alguna señal no autorizada, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando los usuarios utilizan este tipo de páginas web pueden caer víctimas de ciberdelincuentes que están a la búsqueda de que el usuario haga clic en su enlace. ¿Qué es lo que puede pasar atrás de esto? Bueno, que esos sitios web compartan en códigos maliciosos. Es decir que, por un lado, por ejemplo, la computadora podría ser comprometida y podría ser secuestrada su información exigiéndole al visitante a pagar en determinada cantidad de bitcoins o criptomonedas para recuperar los archivos, los fotos y todos los archivos importantes que tenga esa persona en una computadora o en un dispositivo móvil. Por otro lado, también estas estafas muchas veces se ven, digo, algún tipo de actividad donde genera muchísimas publicidades ofensivas o que directamente uno quiere hacer clic para ver, digamos, un video y realmente se le abre una y otra y otra ventana emergente y finalmente terminan induciéndolo a cargar un número de teléfono para suscribirse a un SMS premium o suscribirse a un tipo de servicio que va a terminar generándole un pago importante para el ciberdelincuente y obviamente el visitante no va a poder ver el partido. ¿Y cómo evitamos esto? Nada más entonces hay que evitar hacer clic en ese tipo de propaganda, digamos, de publicidad. En realidad, nosotros trabajamos desde CEL Latinoamérica con dos temáticas. La primera tiene que ver con la concientización, es decir, que el usuario sepa que existen este tipo de estafas es como la primera barrera para protegerse. Y la segunda es usar soluciones de seguridad como un antivirus, como el Smart Security, que lo que va a permitir es que cuando un usuario va a clic en un enlace malicioso, este software detecta este tipo de sitio y lo bloquee. Si el usuario no tiene este tipo de software, probablemente caiga víctima porque es muy complicado para un usuario poder verificar si ese sitio es verdadero o si tiene fines maliciosos. Sí, porque es importante también decir que con solo darle clic a algún correo ya es suficiente, no necesariamente que se metan a la página y que descarguen algo, sino que solo abrirlo ya es suficiente. Totalmente. Solo abrirlo a veces se utilizan en vulnerabilidades, o sea, fallas en los sistemas o en las aplicaciones que normalmente la gente utiliza, lo que comúnmente se conoce como exploit kits y que lo que hace es justamente aprovechar esta vulnerabilidad para darle permisos a un ciberdelincuente. Es decir, que un ciberdelincuente solamente con enviar un correo, simplemente cuando la persona lo reciba por solamente recibirlo y mirarlo, puede caer en la ejecución de ese código malicioso y caer víctima de este engaño. Bueno, también tenemos otro tema que es los videojuegos y los juguetes inteligentes. Entonces, primero la pregunta, ¿qué hay detrás de los videojuegos conectados al Internet? ¿Qué es lo peligroso de eso? Bueno, en Internet, sobre todo los peligros más importantes que hay, vamos a hablar quizá a los más desprotegidos, que son los menores. Por un lado, hay que entender que detrás de un videojuego, detrás de una red social, para una persona adulta hacerse pasar por un menor y ganarse su confianza cambiando el sexo, cambiando la edad, es muy sencillo. Si una persona puede, digamos, mentir sobre su identidad real en el mundo físico, en el mundo digital. Y a partir de esto, podemos encontrar muchos pedófilos o gente, lo que nosotros llamamos en grooming, que es gente adulta que se hace pasar por un menor en algún medio digital, con el fin de ganarse su amistad y tener algún tipo de acción de índole sexual. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hoy en día, quizá, el pervertido que antes estaba en una plaza, está atrás de un videojuego y está atrás de una red social. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los chicos en la hora de que ellos están solos en una habitación, que si bien está dentro de la casa, quizá no están seguros si ellos no saben cuáles son los peligros que hay. Y esto pasa mucho, sobre todo en estos días, donde los padres o los adultos tienen a pensar que los chicos manejan muy bien la tecnología, pero por ahí, es cierto, sí es cierto, pero por ahí no saben sobre estos peligros. No tienen en cuenta que un adulto se podría hacer pasar por un menor. Eso nunca se lo imaginan, ¿sí? Y eso es algo que, como nosotros nos cuidaron cuando éramos jóvenes, a cómo protegernos en una plaza, en un club o por la calle simplemente, también los padres tienen que estar a la hora de cuidar a sus niños, a sus hijos, y no dejar la imagen de huérfano digital. Esos son los videojuegos, por un lado. Y por otro lado, mencionábamos juguetes inteligentes, que son los que tienen la capacidad de interactuar con los niños. Es decir, un niño le puede decir, bueno, pone música, bueno, me quiero ir a dormir, contame un cuento y el juguete va a contar el cuento, ¿sí? Entonces, esos juguetes, digamos, como que tienen un micrófono activo, ¿sí? Y a través de eso, el peligro está en cómo estos juguetes rompen la privacidad de casa. Porque las cosas que se digan pueden ser escuchadas por un tercero o pueden ser escuchadas por un ciberdelincuente. Es como tener un mini espía en la casa. Totalmente. Lo tenemos que empezar a ver de ese modo, ¿no? Sin llegar a la paranoia, pero sí sean responsables, ¿sí? Por ejemplo, en no cargar la tarjeta de crédito dentro de un juguete de un chico, que va a tener acceso a un chico. Entonces, el chico el día de mañana puede decir, comprame un dron o comprame un teléfono muy caro y quizá el juguete lo haga, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado y ver las recomendaciones del fabricante y ver las recomendaciones en general que se hagan sobre este tipo de juguetes porque, sin lugar a dudas, puede ser una brecha de ataque o una brecha de inseguridad que puede empezar en un dormitorio de un chico, pero puede avanzar más sobre distintos problemas en la casa, ¿no? Problemas de privacidad, sobre todo. Tenemos ejemplos de lo que ha pasado con muñecos inteligentes. Bueno, un ejemplo muy gracioso de algún punto de vista es un muñeco que se utilizaba en Estados Unidos, ¿sí? Y que los especialistas en seguridad demostraron que a partir de ese muñeco se podían realizar compras y quisieron probarlo comprando una pizza en un programa de televisión en vivo, ¿sí? Hicieron una demostración en vivo de cómo el muñeco compraba esa pizza, pero además lo que ocurrió es que todas aquellas personas que estaban viendo ese mismo programa y estaba el muñeco cerca escuchó la orden que le dieron los especialistas de seguridad y compraron también en su casa. Entonces, justamente esa pizzería recibió cientos de miles de llamados de estos muñecos que estaban escuchando, ¿sí? Y que realmente el ataque funcionó, solo que se masificó y recibieron un gran ataque o un gran, digamos, pedido de pizza, ¿no? O sea, la realidad es que se les fue un poco de la mano la demostración porque el cuento es que finalmente la pizzería recibió cientos de miles de pedidos. Sí, también que es muy importante porque hay personas que dicen como ay, yo no soy nadie, a mí nadie me va a hackear, ¿qué importa que tenga el muñeco ahí, que escuche todo? Pero, digamos, ese ejemplo, este, es el ejemplo perfecto. O sea... Porque fue masivo, sí, no importa, no era nadie, pero... Lamentablemente, o sea, esa es una de las problemáticas que día a día luchamos, es, bueno, pero mi dispositivo, ¿a quién le va a interesar? ¿Qué información tengo yo que le puede interesar a un ciberdelincuente? Bueno, claro que sí, porque tu información es la que, sumado a la información de muchos otros que piensan como vos, son los que le da valor al ataque, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de distintos ataques de internet que, por ejemplo, logran desactivar servicios como Google, como LinkedIn, que son empresas que tienen monstruosos servidores, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, a través de mucha gente que cree que su dispositivo no tiene ningún tipo de valor y que su información no es valiosa para nadie, entonces descuidan la información y descuidan en sus dispositivos. Entonces, un poco esos ataques nos dan en cuenta que esa información que nosotros tenemos es muy importante, ¿sí? Y que merece ser cuidada con la responsabilidad. Así como nos gusta usar y tener los últimos dispositivos tecnológicos, tenemos que empezar a ser un poco más responsables en cuanto a las tecnologías que utilizamos. Muchísimas gracias, Lucas, por toda esta información que nos diste sobre los cuidados que hay que tener ahora con toda la tecnología. Muchas gracias. Un placer. Ahora hacemos una pausa, pero ya venimos con más información y más notas curiosas aquí en su programa en CB24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!